¿Qué tal se mi gente? Miren nomás donde andamos Acá andamos en el mero Centruco Truco Andamos aquí grabando Todo este rollo ¿Cómo la ve? ¿Cuánto teníamos que no veníamos Pa' acá, pa' Cuaritos, banda? No, pa' acá, pa' mi centro De Juárez Vamos a ver Vamos a ver qué miramos Vamos a ver qué Pacha con la calabaza Así es, bandita, miren nomás Andamos aquí en el mero centro De Juárez Vamos a ver A la raza de aquí Ahí está mi compa El cristiano Cristiano Ronaldo, no El cristiano La palabra de Dios, miren Lo bendiga Así es, bandita, pues miren nomás Ahí están los venezolanos, miren nomás Están vendiendo churros Están trabajando Lo bueno que le echan ganas Lo bueno que le echan ganas Ahora le echan ganas Ahora le echan ganas Pues miren nomás Andamos aquí en el mero mero Echándole ganas Saludos para toda la banda De allá de la comarca lagunera Toda la banda De allá de Gómez De Lerdo De Villajuares A toda la gente De aquí de Juárez La gente de Juárez Son tan No se me apaguen Si no les voy a dar No se crea Y suscríbase Denle like Comparta Y toda la cosa Ya sabe Ahí están vacunando A las viejitas Que son mis consentidas A las señoras mayores A los señores mayores Cuídenlos Ahorita con este En estos tiempos Díganle que los quiere mucho Díganle Díganle Apapachelos En mis videos anteriores Hablé de los viejitos Pobrecitos Vamos Ahí está la catedral Miren nomás Saludos a toda la banda Que está en Estados Unidos Miren para que se acuerde Cuando venía Y se sentaba A comerse los burritos Que lo mandaban al trabajo Miren nomás Ahí está Que venía Y llegaba a la casa Y le decía A su esposa A su mamá Le decía Que ya no había trabajo ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Ahí está Miren nomás ¿Quién se acuerda Cuando venía Al cine plaza? Que venía A ver las películas De Mario Almada De Valentín Trujillo De Xelelo De Xelelo De Xelelo ¿Verdad que sí se acuerda? Vámonos Puedo andar Ahorita Ahorita le grabamos Ahorita Espérense Miren nomás Aonde llegamos aquí Con este locochón Miren nomás Miren nomás Déjate Caer Ya se cansó el vato Miren nomás Agarró buena bailadora Nomás que ya se cansó También Vámonos Vamos aquí Vamos a A dar una caminadita Para que camine Junto conmigo Póngase a ver los videos Díganle Díganle a toda la banda Que miren los videos Ay que rico Bonito Que bonito se siente Caltan los dulces Miren nomás Los dulces Con las Con las abejas Comiéndose La azuquita Bien ricos Este es el Reforma Si se acuerda También cuando venía al cine Que lo traía a sus papás El cine Reforma Y toda la cosa Así es bandita Saludos para toda La gente bonita Que se encuentra Allá en la Unión Americana Y hasta allá Hasta las Cruces Nuevo México Hasta allá Hasta Las Vegas Nevadas A toda la banda De allá De Sinaloa De Durango Zacatecas Vámonos pues Ahorita les grabo Otro cachillo Vamos a caminar Por aquí Por la Por la Por la calle Por La Paz Aquí por La Paz Ahí está toda la venta Vámonos pues Vámonos pues Vámonos pues Vámonos pues Qué bonita Lucecita ¿Verdad? Ahí está Mire Véngase Y regálele Un ño 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 ña A su esposo A su esposo Vámonos pues Vámonos pues En mi banda Miren un más Ahorita les sigo grabando Me voy a aventar Unas Unas Unos caquitas De hígado Aquí ¿Cómo la ve? Ahorita ¿Por qué no me dejan grabar? Ahorita les sigo grabando Vámonos pues Ahorita les sigo grabando